¡Suscríbete al canal! Design Week se ha convertido de un evento a una plataforma de arquitectura, interiorismo y de impulso a industrias creativas. Ahorita estamos en Design House. Cada año elegimos una casa distinta. La de este año tiene más o menos 1.400 metros de construcción y el terreno son como 2.000 metros. Es la primera ocasión que tenemos. Es la primera ocasión. Uno, que está la casa abierta prácticamente un mes. Eso nos da como un poquito más de tiempo para seguir abiertos a visitantes. Y es la primera vez que tenemos un número tan grande de despachos participando, de arquitectos, de interioristas y demás, que son los mejores despachos de México. Son 25. La parte colaborativa que tenemos con el que se dio de una manera súper natural, muy orgánica. Los cuatro equipos que tenemos en la casa, que están integrados en diferentes espacios, en diferentes secciones, cada una muy distinta, se integraron muy bien con los despachos que participaron o que participamos. Los cuatro equipos que tenemos también se hablan de una alta calidad de diseño, de una alta manufactura, de una estética impecable que va muy de la mano con todos los proyectos de la casa. Porque estás hablando de súper alto diseño, de una impecable calidad en cada uno de los proyectos, un tema muy visual. Los equipos ya dejan de ser equipos nada más utilitarios para convertirse en equipos que ya pueden estar conviviendo en las distintas áreas de la casa. Por decir, la basecadora, que lo vimos ahorita en el loft de Gerardo García, que está integrada plenamente adentro de la cocina. No te estorba visualmente, al contrario, te da como un poquito más de juego en la cocina, más de dónde ver, más de un poquito la parte de disfrutar. El refrigerador también, que es una obra de arte en la pantalla, bueno, ni se diga que es como la joya de la casa, yo creo. Y lo mismo con el purificador. Entonces, creo que los equipos, al momento que nosotros creamos esta alianza con LG, Signature, y todo el equipo de México y demás, nunca nos dio como miedo cómo se pudieran integrar los equipos, porque diseño más diseño, le suma la mejor cosa. Entonces, se integraron increíble, los despachos fueron muy colaborativos al momento de poder integrar estos equipos, que te digo, se integran increíble en cualquier espacio. Y para nosotros colaborar con LG, Signature, nos lleva, bueno, una, pues es el primer año que hacemos alianza con la marca, ¿no? Entonces, esperemos que sea el primer año que se abra la posibilidad de continuar la alianza para próximos años y ver qué otras equipos podemos integrar para el próximo año. Pero va muy de la mano, ¿no? Como Design House, Design Week, etcétera, como que te habla de diseño y pues la marca, claramente, es puro diseño y lo permite muy fácil. No es como muy, fue una alianza como muy dócil, que no es imponer un producto en algún espacio donde a lo mejor te va a chocar, sino es como encontrar alguna herramienta que te vaya a complementar para que visualmente el espacio se vea increíble. Oye, platícame un poco de la casa, porque, bueno, para todos aquellos que quieran venir, tienen hasta el 27, que ya es... O sea, tenemos cinco días. La casa al día de hoy, jueves, miércoles, miércoles, la han visitado 16 mil personas. Ok. Ya estamos dos mil personas arriba del número de visitantes del año pasado. Es una casa de los años 40, más o menos, que estaba en desuso. Digo, ha tenido como un montón de diferentes vocaciones. La casa, a partir de los diferentes usos que se les ha dado, cuando nosotros llegamos y decidimos que esta iba a ser la casa, la encontramos en bastante mal estado, ¿no? Es muy de caída, ¿no? Ya no estaba operando. Pero, obviamente, todo lo que la gente ahorita ve es mayormente show, porque todas las cosas están prácticamente sobrepuestas. Las instalaciones eléctricas, ¿no? Las cocinas no están operativas, obviamente, como si picos tampoco. Y, pues, la idea es desmontar y un poco la casa se regresa a su estado natural, casi como nosotros la encontramos. Pues, ahí está. Mira, es una obra de arte este video, porque es un recuerdo de lo que hicieron, que hay cosas realmente sorprendentes. Y, pues, mil gracias, mil, mil gracias y espero que el próximo año esté más padre la casa y esté más surtida. Y, sobre todo, vamos cambiando y digo, no que cada año sea mejor que el pasado, pero, pues, vas aprendiendo nuevas cosas, se van tomando nuevos talentos, nuevos arquitectos, nuevos interioristas, etc. Y cada año tiene esas cosas increíbles. Este, la verdad es que a nosotros nos ha dejado muy contentos, sobre todo en la parte colaborativa de los despachos y la integración de las marcas en G-Signature se lucieron, ¿no? Como que todos los equipos se ven impecables en cualquier espacio. Oye, nada más una duda. ¿Cuántos son mexicanos, los despachos, los arquitectos y demás? ¿Sí hay mucha participación de diseño mexicano? Todos son mexicanos, salvo una colaboración que tenemos en Gimera con un diseñador cubano. Fue nuestro país invitado. Fuera de eso, todos los diseñadores son mexicanos y algunos colaboraron con algunos otros proyectos para ya como sentar sus proyectos. Pero sí, todos son mexicanos. Pues, muchísimas gracias. Está increíble, ¿eh? Realmente, qué lástima. Los que no vinieron, una lástima. Pero, bueno, el próximo año los estaremos visitando. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video